La relación con Mauro es, bueno, nosotros somos compañeros, los dos hemos trabajado por el mismo objetivo, por unidad ciudadana, por Cristina. Nosotros estamos convencidos de que Cristina es la que gana en general Rodríguez, es ella, digamos, la que pone la línea de los números que hemos llegado al porcentaje. Fíjate que en la parte nacionales Randazzo sacó, por ejemplo, el porcentaje que sacó acá, digamos, lo sacó en la provincia, en realidad es provincial, ¿no? Y cada uno de los candidatos que fue sacó el mismo porcentaje. Y Cristina sacó lo que tenía que sacar y creemos que ella fue la impulsora para que nosotros tengamos la gran posibilidad de meter seis concejales, que eso es extraordinario. La relación es buena, como cualquier otro compañero, como nos llevamos muy bien con la compañera número dos, con la compañera número cuatro, con el número cinco en general. Creo que hemos conformado una lista heterogénea y con muchas ganas de cambiar la historia, ¿no? A mí me gusta la palabra cambiar. Nosotros de verdad tenemos que cambiar. Y para cambiar no tienen que estar los mismos de siempre. Porque si uno habla del cambio y trae las mismas personas o las mismas ideas o los mismos métodos, entonces el cambio termina siendo inexistente. Nosotros queremos cambio y por eso hay una lista de gente joven y con experiencia y con muchas ganas de hambre, de gloria, digamos, ¿no? No por un suelo, no por algo en específico más que tratar de que nuestros hijos y que nuestra familia vivan mejor en el pueblo. Mira, Pedro, para mí, digamos, yo creo que eso se habla desde afuera. Creo que por ahí un poco los diarios reflejan eso. Por eso, por ahí hay algún ronrón. Imagínate que nosotros todavía no asumimos como concejales. Entonces, uno no piensa en intendencias. Sí piensa en cumplir bien la función que nos va a tocar a partir del 10 de diciembre. Y, bueno, trabajar. Trabajar, yo creo que cuando tuvimos la posibilidad del cierre de lista y me tocó decir algunas palabras, dije algo que me parece que es lo que seguimos sosteniendo es nosotros para los vecinos tenemos que trabajar, trabajar y trabajar. No hay otro. Y esto lo uno con lo que me decías antes. Que sí, no hemos parado. Y no hemos parado y no vamos a parar. No es que hacemos una campaña siempre, sino que queremos que nuestro pueblo esté mejor. ¿Y cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Qué haces? ¿Te pones a militar un mes y medio antes de la campaña? Entonces, tenés otra intencionalidad. Vos para tener, digamos, una reacción o un objetivo, digamos, que se plasme como querer intentar ser representante de tu pueblo lo que tenés que hacer es trabajar todos los días. Todos los días intentar ser un poco mejor y ver cómo le das la mano a alguien más que lo necesita. ¡Gracias! ¡Gracias!